Esta canción va dedicada a todos esos héroes que son unos visionarios del Chelibio y que salvan la fiesta con un... ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Eso no va a alcanzar! Vamos a comprar... Vamos a comprar un baguetón Pa' que brindemos con emoción Porque el Chelibio es diversión Bailando al ritmo de esta canción Gracias al cuate que nos salvó Pidiendo a las bravas al Borballón Pa' celebrar este festón Bailando al ritmo del paquetón Todos a bailar al ritmo de este paquetón De este paquetón brava El paquetón, tón, tón Es diversión, sion, sion El paquetón, tón, tón Es diversión, sion, sion El paquetón, tón, tón Es diversión, sion, sion ¡Ja, ja! Vamos a comprar un baguetón Pa' que brindemos con emoción Porque el Chelibio es diversión Bailando al ritmo de esta canción Gracias al cuate que nos salvó Pidiendo a las bravas al Borballón Pa' celebrar este festón Bailando al ritmo del paquetón Gracias a todos los héroes Que hacen divertidos los Chelibios Brava Porque con Brava Los Chelibios duran más Brava es de cuates